Lo conoces, lo canta con mi hermano. Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si eres mi bailarón, de tu risa leo que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. En un día que me quieras, la rosa que en la lana se respira de fiesta. Con su mejor color y al viento las campanas. Dirán que ya eres mi herida. Y locas las fontanas se compran su amor. Con su mejor color, noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos olvidarán pasar. Y un rayo misterioso, a ratito en tu pelo. No serán las curiosas, que me quieras destruir. Un sueño. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara, pura y alegre para ti. El día que me quieras, no habrá más que armonías. El día que me quieras, no habrá más que armonías. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Y nos dará más fuerte su canto de cristal. La noche que me quieras, no habrá más que armonías. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos olvidarán pasar. Y un rayo misterioso, a ratito en tu pelo. Lucienacas curiosas, que me das, Jesús. Muchas gracias por haber venido a todos. ¡Consolador!